Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Hablamos Mal. Y aquí me encuentro con mi buen amigo, Shadon Man. ¿Qué onda, compadre? El burro. El burro por delante. ¿Cómo anda, compadre? No, muy bien. Fíjate, a todo dar. Año nuevo, vida nueva. Y ahora todo lo que hice malo en el pasado se quedó atrás. Soy hombre nuevo. Oye, me mencionaba que llegó tarde por andar en el Costco. Sí, compadre. Tratando de conseguir una rosca de reyes, güey. O sea, es increíble. No hay. La gente se vuelve loca. La gente se obsesiona como que no existieran otras panaderías o pastelerías. Es una locura. Y yo creo que la publicidad que ha ganado la tienda Costco a través de este mame es gratuita. Le está beneficiando bien, cabrón. Que es el mame de los revendedores. Sí, que es los pasteles. Ya tiene que te gusta. Unos dos años. Es que como que poco a poco ha formado parte de memes, ha formado parte de noticia. Y nos estamos acostumbrando a ver ese tipo de notas. Y de enterarnos de que, oye, fui a tal lado y no encontré. Porque se lo llevaron unas señoras. Y ahora ya como que ya es algo hasta... Sí, pero estaba viendo unos videos de gente que se lleva hasta 20, 30 pasteles. ¿Pero qué no habían dicho que supuestamente solamente te podías llevar dos o tres pasteles por membresía? Pues habían dicho, pero sí seguimos viendo esas imágenes. Y sobre todo seguimos viendo gente que se pone en mercaditos o en puestos ambulantes a vender los pasteles. ¿Y usted qué opina, compadre? Yo era enemigo de eso. ¿De qué? De que la gente hiciera ese abuso. Que aprovechados, pensaba yo, aprovechados, avariciosos. ¿Vendidores? Sí, no se les puede ocurrir otra cosa más padre para vivir. Pero luego fíjate que mi mente no cambió. Porque sigo creyendo que sí son avariciosos y aprovechados. Pero tienen algo de razón. Pues es la lucha que ellos pueden hacer. Otros se ponen a hacer cosas malas. Otros se ponen a hacer cosas que a lo mejor no le benefician a nadie. Pero pues todo es business. Yo hago videos que no le benefician a nadie. Ellos de perdido venden algo que le pueden aumentar. Y a lo mejor le evitan la vuelta a alguien. Alguien que no tenga membresía. O alguien que nada más quiere un antojito. Un pedacito de pastel. Un pedacito de pastel. Entonces yo como que dije, bueno, no me voy a hacer tan cruel en mi mente. Porque nunca lo me expresé. Simplemente era en mi mente. No me voy a hacer tan cruel. Vamos a ser más justos. A lo mejor habrá quien tenga mucha necesidad y así sale adelante. Y bueno, está bien. Pero yo sí pensaba, benches, vatos, aprovechados. Ojalá no dejan nada. Ojalá no se les vendan. No, y si hay gente que compra acá chingos de pasteles. Y por favor, si compro 80 pasteles. Y solamente se me han vendido 10. Porque pensaron que en Navidad se les iban a ir todos. Pero no, wey. Sí, qué feo para la gente que hace inversiones grandes. Pues mira, estamos de acuerdo que Costco es una tienda que vende al mayoreo. Y justamente los que tienen tienditas a eso van. Lo que es Costco y Sam's Club es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. Se supone que Costco es para eso. Entonces los pasteles supuestamente es el gancho. Está la idea de que Costco pierde dinero cada vez que hace pasteles y pollo. Solamente es como un gancho para que tú vayas y termines saliendo con más cosas. Sí, pues también había gente por las pizzas y que hot dogs. Entonces yo por una parte sí digo, bueno, yo voy a Costco a comprar mis cosas, ¿no? Yo suelo comprar todo a mayoreo. Y pues estando ahí, pues quiero comprarme unas donitas o quiero comprarme un pastel. Ah, pero ahora ya no se puede porque se los llevaron todos. Entonces por esa parte digo yo, oye. Entonces no me sirve para nada. Esto es para los clientes. Es como cuando vas a Auruzón por alguna cosa que necesitas y vienes con un llavero, con el amatizante. Y lo que es las franelas. Las franelas. Las microfibras. Entonces por eso digo yo, oye, pues yo siento que eso de los pasteles y las donas, pues es como alguien, como nosotros que compramos muy seguido. Sí. Y es como un derecho, por así decirlo, ¿no? Que pues déjame algo. Sería como esos restaurantes que sales y te dan unas mentitas o unos dulcecitos de canela. Y que te los llevas todos. Y que te los llevas para venderlos porque están bien buenos. No, o simplemente te los llevas porque están bien buenos y te los quieres comer. Ajá. Pero a lo que voy es eso. Digo, oye, el Costco no gana dinero con los pasteles ni con el pollo. ¿Por qué tú sí vas a ganar dinero? Esa parte también la tengo, pero también tengo la otra parte de decir, pues es que es negocio, güey. Todo, todo. Yo tengo una curiosidad. Ojalá un ejecutivo alto de Costco me contacte y me diga, pues más para el chisme. No quiero divulgarlo. Nomás quiero morir con esa duda. Si Costco está jugando con este mame. Estoy seguro que sí. De que digan, eh, güey, traemos un cagadero. Vienen todos por pasteles. Tenemos dos opciones. Ya no les vendemos para que compre el cliente nomás. Ya no compren revendedores. O ponemos unas pinches pastelerías Costco para que la gente va y se surta de pastel sin necesidad de comprarle un revendedor. O vendemos rebanadas de Costco, de pastel Costco en los Oxos y ya se les acaba el business a los revendedores. Camionetitas que andan por la calle. O sea, ya no sé, güey. Tienen el poder para hacerlo, güey. Pero yo siento que están aprovechando ese mame de que la gente siga publicando. No encontré. Y como que a la vez te vuelve la psicosis de yo voy a ir y necesito un pastel de esos, pero tengo que ir muy temprano y voy a pelear por él. A dormir y todo. Sí, a dormir, güey. O sea, se vuelve algo ya. Oye, aquí en Monterrey, ¿Cosco es para ricos? ¿O estaba como esa idea? Sí, hasta la fecha todavía. Todavía. Porque en Mexicali yo creía que solamente la gente de dinero iba a Costco. Sí, de hecho todavía se siente esa imagen. O sea, es que fíjate que el vecino tiene su esta membresía. Vamos, porque se vengan con nosotros para comprar. Ajá. Cuando en el fondo digo, oye, pues son 500 pesos al año. O sea, no es tan caro, ¿ah? Sí. Y luego más si te compras la tarjeta que vale como haciendo publicidad, ¿no? Sí. Que el cashback, digo yo, no es tan caro como uno pensaría. Digo, pues alguien se lo puede pagar. No, claro. Y los beneficios al comprar, pues te paga lo que tú estás pagando de membresía. O sea, sí te sale. Sí, por ejemplo, ¿qué te puedes comprar con 500 bolas, güey? Con 500 pesos, pues prácticamente nada. Pero es que es lo que, según yo, yo me quedé que la membresía cuesta eso. Ajá. 500 o 600 pesos, un pedo así. Sí, no me acuerdo. Pero a lo que voy es que no es de ricos. Sí, es de gente que a lo mejor compra en, ahora sí, mayoreo. O que le gusta comprar cosas, pero en realidad no es caro. No, o sea, es que, ¿sabes una cosa? Los supermercados nos los dividen mucho como para que precisamente darle una exclusividad a unos y darles una satisfacción de que aquí está lo baratito para nosotros, los que estamos bien amoladitos. O sea, y sienten la gente un orgullo, como un arraigo. Los que van a Bodega Herrera sienten bien bonito de que aquí están los precios bajos y centavitos y los pesitos, esas palabritas así. Por eso ponen a una señora gordilla ahí de un personaje de que mamá lucha, luchana y que luchando contra los precios bajos. ¿Por qué no ponen eso en el Costco? Eh, vengan, aquí está baratito, aquí. Porque los ricos van a decir, ¿cómo? Voy a un lugar jodido. ¿A que me regalen? No, estás loco. Van buscando precio, pero no me hagas sentir pobre, ¿verdad? Entonces van con esa experiencia de, soy un rico beneficiándome con algo económico. Pero un rico no se para en un bodega, ¿verdad? Ni en mi tienda o esas sucursales o otras marcas, Merco o así, que son más populares. Este, aquí tienen esa creencia, güey. De que tienes Costco, tienes AMS. Haz cuenta que tienes Visa. Haz cuenta que eres ciudadano americano, güey. O sea, sí, la gente tiene esa creencia. Sí, no, yo, no sé, tengo membresía en Costco desde el 2012. Y no digamos, ah, pues que el Godry lo hice porque ahorita le va bien. No, no, pues cuando tenía mi trabajo normal tenía mi membresía. Sí, no me haces de pedirle. Igual no te voy a decir que llenaba el pinche carrito hasta el su puta madre. Pero había, o sea, no, no lo hacía. Ajá. O sea, pero sí, por ejemplo, unas baterías. De esas pilas AA, que están más baratas. O sea, ese tipo de cosas que sí me salen las más baratas allá. Sí, o... O, por ejemplo, hasta una... Creo que una vez tengo el recuerdo de haber comprado una tele ahí. O unos pañales, güey. Sí, que todo sí es... Ah, ah, pañales, güey. Eso. Justo, justo eso con mi hija. Tenía como unos... No sé, unos ocho meses, güey. Y ahí compraba los pañales ahí. Y haciendo cuentas, pues sí me salía más económico. Sí, no, tiene mucho beneficio. Pero volvemos al tema. Alguien pobre, pues dice, pues yo me traigo para el paquetito de pañales de esta semana. ¿Ya? De aquí a que me paguen la otra semana, ya le completo el otro paquetito de pañales. Y uno a veces decía, no, prefiero hacer el esfuerzo. Le compro el chingazo de pañales. Y ya no me preocupo. Sí, me economicé. Ya tengo ahí suficiente. Y ahorita me enfoco en otra cosa. El dinerito de la despensa. El dinerito de la gasolina. Algo así. ¿Tú cómo administrabas tus gastos, güey? Cuando andabas ahí chambeando, que ganabas tu dinerito ahí. No, hombre. O no, no sabes. No, hombre. Ya no sé, ni diositos grandes, como le decía. De puro milagro vivía. ¿Sí? Sí, a mí me pagaban. Yo creo que siempre eran puros empleos eventuales. Que de animador y que de empleo demostrador en un lugar. Pero no duraba mucho. O sea, buscaba siempre el que estuviera mejor. Mil, mil doscientos, mil quinientos a la semana. Te digo, de mesero es donde mejor me fue. Jalé de mesero como de los... No, pues no era papá. No era papá. ¿Sí? Este, vamos aquí, ¿o qué? Abajito. Ay, mero. Más, más. Ah, ok. Ándele. Ay, mero. Eh, hola. Te corto más carne, ¿cómo? Te puedo... Le voy a decir una vulgaridad, pero no. Porque luego hay que editarlo. Ah, perdón. ¿Qué decías? Perdón. Sí, yo no sé cómo le hacía. Fíjate. Este, ganaba mil quinientos. Mil quinientos. Mil quinientos. Mil quinientos. Eso era, me daba como máximo. Este, no. Y yo me acuerdo que andaba en camión y no me daba gustos. Híjate, uno de los gustos que me daba en aquel entonces tenía pareja, ¿verdad? Este, que ven, te vamos a los tacos. Íbamos a unos tacos, estaban cerquita de la casa. Ahí a la orilla de una avenida y sentadillos y con el niño en una carriola y la chingada. Y los taquitos eran lo máximo. Y ayer fui a un lugar a cenar con un amigo. Este, sé, como pareja gay, voy a cenar con un amigo. Bueno, fue a echar unas chéveses con un compa. Ah, soy más hombre. No, camarada, el buen César. Este, fuimos a un lugar y de cuenta fueron dos mil pesos. Yo le dije, yo te invito porque luego él me invitaba. Este, y fíjate. O sea, lo que uno, ahora uno se puede dar un gusto. Antes era imposible, güey. ¿Cuándo chingados te ibas a dar ese gusto? Y, 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 pues bueno, todo, todo se llega, pero sí, yo no sé cómo le hacía. Yo me acuerdo que sí, ve, muchas veces que le pedí dinero prestado a mi mamá. No, presta cien, ya van a pagar mañana. Me van a hacer los regresos. Cien pesos, compadre. Ok, ¿y cuánto le das a tu jefa? Pues nada, o sea, nada. Ah, ¿nunca le pagaste? No, de los cien pesos sí, tienen sus cien. Sí, pero no le dabas así como sus... En mi familia nunca nos inculcaron ese pedo. Si de camasita, ya me dio mi sueldo. La mitad es para usted. No, nunca nos inculcaron eso. Porque era como tú cómprate tus tenis, tú cómprate tus camisas. O sea, ¿a mí qué me das si tú te vas a hacer cargo de ti? Sí, ya no me quites. Sí, mi mamá y mi papá, como que aquí vives, aquí comes, aquí todo. Pero chíngale, o sea, búscale. Y con lo que ganes, tú sabrás qué haces. Porque es tu problema. O sea, ya te apoyé con todo. Ya de aquí para adelante es tu pedo. Tampoco nos exigían. Yo sí veo familias de que les piden. Y se pasa que estáis botón y tú. ¿Y entonces dónde haces tu súper? En bodega. En bodega, Rueda. ¿Sí está barato ahí? Pues sí. Para mí es igual, güey. Para mí también, pero... En Walmart. Creo que es la misma chingadera, el Walmart y el bodega. Es que el bodega tiene baratos muchos precios de la marca bodega. Que el frijol y que el atún y que las tortillas. ¿A poco tú sí vas a hacer el súper acá? Con un kilo de frijol. Yo siempre voy, pero antes iba a ese. Ahora voy a... Aquí en Monterrey vamos al H&B, al Walmart. Como que hay una especie como de orgullo aquí muy, muy, muy regido de ir al H&B. H&B, ya. Que hay gente que dice EF o JEP. JEP. Porque ya hay en Guanajuato y en Querétaro y así. Entonces pues dicen, JEP, aquí estamos agringados. Ey, chibi. Oye, por ejemplo, aquí en Monterrey, ¿qué mercado es famoso aquí? Que no sea en otra ciudad. Ah, ya te entiendo. O sea, como en otras ciudades hay ley o hay este... Hay ley aquí. Bueno, aquí en Saltillo. No, el súper hay en Saltillo. En Mexicali hay ley. El ley o el súper son esas cadenas que van creciendo fuerte. Pero no, no son tan nacionales como Soriana, ¿verdad? Este, no, aquí no hay una marca así. Había unos súper, se llamaban supermercados Roma. Eran tres, cuatro, poquitos. No, ya no hay. O habrá uno, si acaso. Este, no, no. Aquí Walmart, H&B. H&B es el mero dios. Aquí todos vamos al H&B. Y luego Walmart, pues porque es mundial. Y Soriana ya hay memes de que la gente que hace el súper en otros súper. Así, todo. Gente que va a Soriana, calvato en gris, así. Y esto te lo mando. Oye, este, sí, mire. Estaba el meme. Así como que está el monito negro y el blanco. Adivina quién va a Soriana y el niño señalando. ¡Qué ojete! Están los de Walmart, los de Soriana. Déjate, te busco el meme, güey. Ya me lo imagino. Pero ahora el Charlie ya no se preocupa porque va al Costco. Ah, claro. Te gusta la rosca, güey. A mí no me gusta nada la rosca. Desde niño me encanta. Pero que a mí lo que no me gusta es la chingadera esa de colores que le ponen arriba. ¿Qué es eso? Sí, mira. Piloncillo. Le ponen, aquí le ponen, en Monterrey le ponen higo. Un jabón dulce, una fruta, higo. Un higo, así ponen higos. Y a mí me gusta. Ese dulce del medio tiene un nombre. Este, es una planta que está en peligro de extinción y ya prohibieron que la usen. Ahora hablan de poner otra cosa. No sé si se llama biznaga. Déjame lo busco. Sí, no. Porque a mí no, no, nunca me ha gustado lo que es eso que va en la rosca. Sí, creo que, creo que es la, la biznaga, güey. Este, sí, es la biznaga. Mira, es esta planta. Está en peligro. Creo que para alcanzar la madurez tiene que llegar a 100 años, güey. Y cuando ya estás madura, es cuando te sirve para hacerla dulce. Entonces vas y tumbas una mamá histórica, güey, para hacerla un pinche dulce el día 6. No, hombre, no mames. Entonces, este, sí, es esta madre, güey, la biznaga. Sí, no. Prohibidísimo, güey. Entonces, este, creo que es eso. A mí sí me gustaba. Qué comidas raras, va, güey. Oye, como la cahuamanta. Yo, bien contento, yo en Oaxaca, en Chiapas, no me acuerdo dónde. ¿Ya probaste la cahuamanta? No, pues a ver, échamela. Y bien sabroso. Le digo, ¿y qué incluye? Y se miran así todos y se ríen. Ja, ja, ja. Le digo, ¿qué, güey? Dime qué es. No, es que antes hacía con tortuga cahuama. Yo, con razón cahuamanta. Le digo, ¿y ahora qué le echas? No, no, ahora ya no lleva. No nos dejan. Le digo, ¿le echaste o no le echaste? No. Y se miraban todos cagados de risa. Si le han de ver, le echaba un pinche tortugón, güey. Y sabía bueno, pero yo no me sentí contento de que si es que llevaba tortuga. No, pues no, güey. Yo tengo tortugas. Sí. Y comiéndome una no mancha. Oye, entonces, bueno, sí te gusta la rosca y la chingadera esa. Sí, y la tradición del que el muñequito, el monito, el dios de Dios. Y te gusta el perro caliente, güey, del Cusco. El perro caliente y luego todavía el pizza. No. ¿No te gusta? A mí sí me gusta la pizza más chinda ahí del Cusco. No, fíjate, mi pizza favorita y quince comercial que voy a aventar, güey. No, maldita sea. ¿Por qué tengo los Cicos tan llenos de goles? A ver. La de Little Caesar, güey. La de la Suprema. La Ultimate Supreme. Esa me encanta. Cebollita, pimiento y no sé qué más. Está bien jugosa. Y aquí en Monterrey, no voy a decir el gol, un lugar que se llama Gorilas. Gorilas Pizza. Gorilas Pizza. Sí, había Mexicali también. ¿Neta? Sí. Está bien buena, güey. En el 2010. Jugosa, güey. Sí, pero bañada. No, no, qué delicioso, güey. Está bien buena. No, las mejores pizzas de Mexicali son unas que se llaman Pizza Mangiamos. Ah, ok. Yo creo que Pizza en Vida hay unas, ¿no? No, esa está bien mala. Yo fui a uno, pero en San Luis. Está bien buena. No, las pizzas Mangiamos son las mejores de mi sitio. Si van a Mexicali algún día vayan a comer esas pizzas. Órale, ¿pizzas Mangiamos? Mangiamos. Mangiamos, mangiamos. Algo así. No sé cómo escribe, pero sí sé que lleva la G. No, vas a ver que sí. Lo que nunca he probado en Mexicali es comida china. La comida china. Como no como comida china, me la estoy perdiendo. Debería aprender. Sí, está buena la comida. La verdad que sí. Y nunca ha pasado lo que pasa en Tijuana, que van y hacen inspecciones y encuentran. Sí, sí, sí ha pasado eso. Cómo no. Chinga. Y ahorita ya la gente ya identifica. Sí, ¿qué dices? No. Sí, esto no es pollo. Esto no es puerco. Sí. Sí, no, no, no. Este, hubo un momento, no sé, en 2014, 15, que cerraron muchas esteses de comida china. Más bien que la gente no quería ni a comer, güey. Y los chinos, güey, tenían que poner un anuncio donde decía, donde dibujaban al perro y ponían el circo de prohibido. Ajá. No, perro no. Y luego ponían la gallina y así el pollo, pues, y le ponían la palomita. Que eso sí. Sí, aquí en Monterrey, compadre, encontraron a muchas, hay videos de que camionetas con gente así que llegaba con, como si estuvieran pescando en un río, en una presa, en una atarraya, pero para pescar palomas, de esas que andan en las plazas, ¡fum! Y pescaban, no sé, 30, 40 palomas y, órale, para adentro una jaula y otra ¡fum! ¿Y para qué? Supuestamente no hay ningún delito en eso. O sea, pueden llevarse... ¿Es que son plaga? Sí, efectivamente. Pero que si son, si se las llevas para hacer las comidas, tampoco estás constituyendo un delito, supuestamente. O sea, puede generar que digas... Las que están así como color negro, son pichones, ¿no? Son pichones, las moradas y negras y grises. Las que cagan. Ajá. Su única función es esa. Sí, y te chingan la pintura de los vehículos y te chingan los monumentos y tal, ¿eh? Sí, fíjate que tengo una mancha en mi carro de una paloma, se le cayó. Pero yo dije, ay, pues ahí se lo dejé. Pero al tiempo ya no se pudo quitarme, ni con pulida, ni con nada. Sí, está bien ácida. Me tuve que mandar a pintar esa parte y volver a pulir para que quedara bien. Sí. Pero realmente, sí, bueno, a los que tienen su coche, si les cae algún día esa cagada de paloma, hay que limpiarla al momento nomás. Sí. Si la dejas así como yo, que la dejé como un mes, me parece, ahí valió mal el asunto. Sí, no, con un día que la dejes, ya, ya se cosió. Sí, o inclusive un poquito más por una semana todavía, pero ya más tiempo sí es otro pedo. Y luego con el sol, una pintura rupestre ahí. Sí, y luego si la pintura es así muy chismosa, como color negro. Ah, pues mi carro es negro, güey, en la camioneta negra que tengo. Sí, no, no, se queda, pero ya, se chingó. Si el vidrio se mancha, me ha tocado que los vidrios dicen, no se quita, güey, pues se ha cosido. Es muy ácida su caca. Sí. Oye, hablando de los chinos, y no quiero decir que todos sean así, pero cuando yo era mesero en el 2004, más o menos, este, un gerente de ese lugar me decía, no, yo trabajé en otra sucursal, que enfrente o al lado había una comida china en San Pedro, aquí en Cerquita. Este, y que le habían hecho una, una inspección, ¿verdad? Y que habían encontrado todo, no había ni, no había comida de perro, gato, rata, nada, no, no, no. Lo que había era que cocinaban en el piso, güey. O sea, ellos tenían su cultura muy de, muy china, muy asiática, muy oriental, de estar así sentados en el piso y ahí cortaban el pollo en el piso. O sea, sus prácticas no eran así tan higiénicas. O sea, pero pues eso, digo, yo creo que es lo menos malo, mientras el piso estuviera limpio. Pero, pues sí, güey, o sea, es como cuando ves la comida de la India, que el vato comete todo el brazo sudado, así, le menea un caldo, así, y se echa agua, así, en la cara, y el agua le salpica toda la comida. Y tú, ¡hijo de tu madre! Pero, pues, son tradiciones. Sí. Y los chinos, te digo, que andan aquí. Que comidas raras, güey. De hecho, algo que te iba a preguntar, que mencionabas, lo de la pizza. Ajá. ¿Qué dijiste que te gustaba? ¿La carnívora? ¿O qué era? La suprema. Yo, la verdad, güey, yo no entiendo cómo la gente cada vez le pone más cosas raras a la pizza. Para mí la pizza es, pues, así con peperón y queso y ya. Y ya, sí. Bueno, queso y con tomate y todo eso. Pero eso es de que, hawaiana. O sea, no, no, no. Sí, jamón. Y luego a unos que le echan aguacate, pastor, y... No, a mí no me gusta, güey. Jalapeño, güey, no, que salió un tiempo. Sí, y fíjate que yo a veces soy de comer comidas raras, güey. ¿Me entiendes? Ajá. También a veces hago mis... Antes, bueno, ahorita ya casi no, pero... Hacía mis inventos, güey. O sea, ¿cómo te puedo explicar, güey? Yo comía arroz... Y le echaba... O sea, un blanquillo. O sea, revuelto. Y se lo echaba arriba del arroz y lo cocía. Pues los chinos hacen eso, ¿no? Es como... Ahí sí no sé. Hay comida de China que se siente. Pues está como raro, es raro, ¿no? Que al arroz le echas el huevo y luego lo frías así como... O sea, el huevo crudo, batido. Batido y probablemente después lo metes al sartén. Sí. Y eso es comida, es una comida rara, pues. Yo he visto que los chinos hacen eso. O sea, yo no como eso, pero... O por ejemplo... Salen mucho en TikTok y así. Y me acabo viendo, así que lo hacen bien padre. A los sándwiches yo le echo capso. O sea, es pan, jamón y capso. Cuando yo era niño, güey, a mí me acuerdo que mi mamá nos hacía huevitos revueltos. Vénganse a embarzar. Huevitos revueltos. Y le echaba catsup. Y nos encantaba, güey. O sea, era lo máximo, güey. A mí huevo con catsup. De grande, güey. No te lo puedo ni ver, güey. Con papas sí está chida la capsup. O en la hamburguesa. Tienes razón, güey. Papas con huevo. Yo a huevo le echo catsup. A huevo. Pero sí es cierto. No, para mí papas es la francesa. Ah, ok. No, no, yo sí. Ah, sí. Papas es la francesa. Y otra. Yo no compro la botellota esa de catsup. Yo no compro un sobrecito para sentirme que estoy en el restaurante. Ah, ¿neta? No, y aparte gastas menos, güey. Me refiero a desperdicias. Yo lo que hago es que yo guardo los sobrecitos de catsup. Eso, eso. Eso es lo que hago yo, güey. Sí. Y tengo ahí 20, 30. Ya, chicos, ya está muy viejo uno y al tiro. Pero ahí tengo 20, 30 siempre, güey. Si a mí me hacen unas papas. Ah, y otra. Yo tengo la cortadora de papas. Así como las que son, como de los hot dogs. Ah, ¿neta? Si me compré una de esas tiendas como mexicanas donde venden como, o sea, de ollas industriales y cuchillos industriales. Venden la cortadora de papa. Sí. La pones y la metes a la freidora. Sale. Y además la papita. Y agarro así el sobrecito de cápsula. Y agarro la papita. Y tengo que hacerle como una figurita como el comercial. Ajá. Sí, onduladita. ¿Qué comercial sería? No, no sé. Quítale lo aburrido, ¿será? Le quítale lo aburrido. ¿Será ese o será comercial de... O será de McDonald's. Esa, esa, esa idea de cómo te venden, cómo te debes de comer la papita. Ajá. Con el espiral. Es como los hot dogs cuando los anuncian en algún Oxxo o 7-Eleven o así. Que está así. Y el, 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 la catsup y el... La mayonesa. Sí, así. Ándale, sí. Y se ve bien padre, güey. Ah, pues así me, así me como las papas yo, güey. Ajá. Con, con este... Hablando de... ¿Qué? Sí, güey. Hablando nomás, que estamos hablando... El otro poto es que subimos el de la, de la imaginación. De las mañas. Donde decíamos mañas así. La gente, no mames. La gente se identificó. Es, güey. Es que estaba yo mamalón de que dices de que está el vidrio. Y la gotita, que para ti es como el personaje del juego, güey. Y tú te vas por la calle moviendo la cabeza para arriba y para abajo. Para que la gotita vaya esquivando los techos de las casas y todo eso. Sí, difícil. Sí, como ese tipo de cosas. Mucha gente, no mames, güey. Yo pensé que era el único. Entonces ahorita la gente va a decir lo mismo con... De la manera de cómo se comen las cosas, ¿no? Sí. En este caso, la papita. O cosas que ellos digan, pues no tengo yo algo, pero yo tenía un novio. Yo tenía una novia. Yo conocí a alguien. O en un trabajo, un compañero hacía esto. Porque hay gente que mezcla cosas bien extrañas. Yo tuve una novia, que mando un saludo, Adriana. Ella, a las palomitas les ponía mayonesa. No mames. Y yo, porque me dijo, ¿te las preparo? Yo, ¿cómo que te las preparo? ¿Qué es eso? O sea, palomitas se comen así. Si acaso le pones salsa o en un tazoncito tú mojas tus propias palomitas de salsa para no mojar las demás. Y yo, ah, sí, sí, sí. Y yo, ¿a qué le ponen? Mayonesa y chiles y todo. Pues fue una lota. Sí, güey. Fueron unos nachos. Y yo, ¿qué pedo? Pero, o sea, saben bien, ¿no? Pero no estaba acostumbrado. O, por ejemplo, yo voy a ciudades y que te encargo una hamburguesa. Sí, claro. Bueno. Y veo, ah, eso me pasó en la ciudad de Reynosa. No, hombre, no. Yo no lo olvido. De que estaba el comal así cuadrado. Y el señor, ¿una hamburguesa? Sí, por favor. Y pone mi carne y pone ahí los panes. Y veo que agarra los huevos. Pum. Y los echa. Y yo, qué pinche viejo cochino. Se va a hacer de cenar aquí al lado de mi hamburguesa. Y dola los huevos así por lado y por lado. Y luego ya, ah, la hamburguesa la empieza a armar. Y agarra los dos huevos. Pum. Y yo, ¿qué? Yo dije, pinche viejo méndigo. ¿Por qué le echa huevo a mi? No, güey. No tienes una idea de cómo me enojo yo con las ideas que sacan en cada restaurante. ¿Por qué le echaron esto? Ajá. O sea, esto. Ahí en el menú dice, un ejemplo, carne con papas. Y ya. No, ahí no me la traen con pepinos arriba de la carne. Y yo, ¿cuándo, vergas? Yo jamás. No, que una rechera y que la chingada. Pepino así en círculo. Ajá. Hacia arriba de la carne. O sea, hay ideas que yo digo, no mames, no, no, no. Como eso, yo me hubiera, bueno, es que a mí sí me gusta el huevo y así me lo hubiera comido. Sí, no, quiero decir que sabía bien. Sí, sí me lo hubiera. En mi chingada vida había visto eso. Pero imagínate, ¿ven? Que no le gusta el huevo. Ah, claro, no le desmadras, güey. No, o inclusive eso que acabas de decir es muy importante. Hay gente que no le gusta eso que dices. Oye, está cocinando mi huevo y no quiero que el huevo toque mi comida. Sí. O sea, es desagradable. Lo que son los alimentos, hay personas muy quisquillosas, güey. Sí. Que dicen, no, 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 cerca de ahí no. Sabes, yo ahorita hablando de gente especial. No me gusta mucho ir a Subway a comer porque hacen eso que no me gusta de con... Que están preparando un sándwich y agar, no, ¿qué le pongo? Por ejemplo, ya ves que está un cliente enfrente de ti. Sí. El cliente pide, ah, ponle pepinillos y la chingada y tocino y lechuga y pimientos. Y después, ah, ok. ¿Y usted qué quiere? Y con los mismos guantes. Los guantes. No me gusta eso a mí, güey. Sí, güey. Y eso está mal, güey. Si en gastronomía no puedes hacer eso. Por ejemplo, con un cuchillo, partir la carne y el pollo. O sea, ese tipo de cosas que no están permitidas porque no toda la gente es igual. La gente que no le gusta... ¿Qué tal si es alérgica a las personas? Sí. Entonces, por eso a mí no me gusta mucho la fat, güey. Por esa razón. De que, pues, está el cliente y luego... Y como yo no le he hecho nada o no me gusta eso que agarró y... Y a lo mejor, no, o sea, no te vas a dar cuenta, güey. Sí, pero puede que sí, fíjate. Sí, sí, así no lo ves, no te das cuenta. Pero como ya lo viste, te lo metes en la cabeza y dices tú, no, ni madre. Es como si dices, oye, te encargo dos hamburguesas. A esta sin aguacate, por favor. Mime, las partes y parte la de aguacate y luego parte la sin aguacate. Y viene con algo de aguacate, güey. Sí. Alguien le va a encontrar ese pequeño átomo de aguacate, güey. Y el detalle es que con los alimentos no puedes ser así tan bravero. O sea, no todo. Que a uno diga, pues, a mí me vale madre, a mí sí me gusta. Sí, güey, pero no todo suena así. Ajá. Y no digamos por lo especial que es uno, sino digamos porque te puede hacer daño. Sí, o sea, son temas delicados de... Si eres alérgico y... Cuidado. Sí, de cuidado. Entonces, por eso, por eso no me gusta ir mucho a ese lugar. Pero tienes toda la razón. Meten todo el guante a los ingredientes. Y se supone que deberían de... Bueno, en Estados Unidos se quitan los guantes, güey, para hacerte un sándwich de eso. Tu sándwich, terminas y ahora sí te ponen otros guantes. Sí, güey. Pues es que lógicamente, o sea, la vista tuya... Es como, por ejemplo, te llega una comida y unos tacos y pues te los chingas sin pedos. Pero si tú hubieras estado allá y ves que el vato estornudó, que el vato se tocó la nariz, que pasó una mosquita ahí cerquita del taco o se paró, güey. No, hombre, qué chingado, güey. Sí, ese es el detalle, pues, por eso. Y pienso que los alimentos, pues, son sagrados, güey. Y fíjate que... No, súper. Y fíjate, ahí te va una. Yo soy especial con eso que te dije. Otra persona dice, no, pues, me vale madre, yo me lo trago. Pero sabes que yo, y no sé, no me da pena decirlo, pero yo he estado comiendo restaurantes y saco un pelo, güey, de la comida. Yo nomás lo hago por un lado y me como la comida. Sí. La verdad. Yo también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no... Es un pinche... Es un accidente. No creo que la persona diga, vamos a cocinar y... No, no, no. Me lo imaginé, güey. Qué culero. No, güey. List, stop. Que le falta mi pelo. No, pues, yo no creo que haya un restaurante que le... No. Que... En esos lugares que tú te... Que tú te refieres. Donde sea. Los tacos, donde sea. Yo no creo que haya un restaurante que le convenga que tú se hagas un pelo. A mí no me da asco, la verdad. Digamos que si me sale un gusano o una mamá de esas, pues, sí. A mí me sale una pata de cucaracha, compadre. En un agua de Jamaica. A lo mejor ahí sí le digo a la persona, allá de escondidas. Hijo, me cambias el agua. Y, güey, disculpa. No, no. Pues, que son accidentes que pasan, güey. Sí. Porque yo te puedo decir, ay, sí, yo soy bien higiénico y la verga. Yo cambio. Pero no puedes tener control de todo. Sí. Y se la vas a... Ya sabes, le mandé foto al vato. El dueño es mi amigo. Ajá. Le dije, carnal, me dan chingo de pena. Pero, vea, pum. Y dijo, no, no mames. Déjame y tiro el agua. Déjame y les digo a los chavos que no mames. Pero luego yo pensé, la flor de Jamaica la ponen a secar así al aire libre. Y, este, en el sol, güey. O sea, y ahí se pudo haber mezclado, compadre. Y la dan... ¿Dónde te gusta que la tengan almacenada? Pues, en una pinche bodegota, güey. Una pinche... Y con palas la dan a sacar. Y no, esa te huela. Sí, o sea, imposible de tenerla en un cuarto totalmente como un quirófano, güey. Pues, no, güey. Sí, son accidentes que pasan, güey. Por eso yo no la haría de pedo. Yo la hago de pedo cuando le echan algo que digo, oye, güey, no mames. Esto no... Jamás he venido a comer muchas veces aquí y no... O digo, o sea, es que no me gusta. Hay tacos que te les ponen frijoles y tú... Le dije sin frijoles, oiga. O sea, por ejemplo, a mí me encantan los frijoles. Pero un taco de barbacoa, ¿cómo le vas a poner frijoles? O sea, tú le dijeras, es un taco de huevito con salsita verde. Ah, bueno, pues va muy de la mano con un frijol. O sea, no pasa nada. Pero así como que... Con carne asada. ¿Por qué le pones frijoles, güey? Si carne y frijoles no, güey. Sí, sí, sí. Y cada quien tiene sus ideas. Ahí... ¿Y no has visto videos de gente que adrede, saca de su bolsa algo para ir a echar a comida? Sí, está muy... Que los descubren, güey. Está muy miserable. Yo pienso que ni que me esté muriendo de hambre hiciera eso yo, güey. Prefiero yo ir a pedir las sobras, güey. Sí, no, yo digo, esa gente tiene problemas psicológicos. Si es capaz de hacer eso para obtener algo... Es que como... ¿Qué podrá hacer, güey? Sí, como... Ya no tiene límite, güey. Como dice un camarada mío, decía, es que como nunca han ganado nada en su vida, quieren sentir que han ganado algo. Lo chingue. Y se sienten inteligentes con eso. Sí, gente vulgar, gente baja. Sí, la neta. Oye, de comidas que yo, por ejemplo, no tolero, compadre. O sea, como que combinaciones y ese pedo. Pero la gente que come malteada del Carl Jr. con las papas. La moja. Así, una malteada. Y se lo come, güey. Como si fuera un panecito en un cafecito. Y yo así, ¿qué? ¿No te gusta? Pruébalo. O sea, no, como probar, güey. Una papa salada dentro de una malteada dulce. Y comérselo, güey. Digo, el que lo hace, qué bueno. Y que lo gocen, ¿verdad? Pero yo así como que... No, güey. Tú nunca has visto gente hacer combinaciones así. Ay, yo, güey. Pues mira. ¿Sabes cuáles son las galletas suavicremas? Sí, las que separas. Las que están larguitas y las separas en tres. Así cuando... Te las tapitas. Cuando te comes un banana splint, ¿no? Y si te ves bonito cuando la limpias, perfect. Cuando la separas y que no queda manchado nada. Sí, mon. Perfect. Pero es que esas las puedes partir en cuatro. Ajá. Porque, o sea, no... Se parte en cuatro. La de en medio es la más difícil porque está bien finita. Se desmorona. Si la haces mal, se quiebra. Pues rompes, se compra la segunda y se rompe de la mitad y ya no pudiste tener las cuatro. Ajá. Si alguien que se come una galleta de esas, este, no sé cómo, cómo se llaman en su país, pero son como las típicas galletas largas, como las con una mal... O sea, que mencionaste la malteada. Sí, nos van a explicar. Una malteada que va la galletita así en una de esas. No sé cómo se llaman en otro lugar, pero pues aquí las suavicremas. Sí, o cremas de nieve. Ah, o cremas de nieve, exacto. Que también le llaman. Pero de las largotas, porque hay unas chiquititas bien, bien feas. Esas chiquititas no, güey. Sí, de paquetines. Sí, las largotas son, las largas son chidas, güey. Entonces, yo remojaba en la soda, en el refresco, Coca-Cola. Mojaba así. Pero se deshace, ¿no? No, pues ya. O sea, es que esa es la inteligencia. Es como una hostia, güey. Es que es la inteligencia, güey. Tú cuando metes la galleta al café. Ajá. Tienes que ganarle antes de que, ah, y que se caiga dentro del café. Sí. Antes de que se caiga dentro, o antes de que la saques y se caiga. Así, es quiebre. Ajá, entonces tú tienes que calcularle para cuando te lo metes a la boca, se deshaga en tu boca. Ajá. Así le hacía con la galleta suavicrema. No, güey. Entonces, tenía que jugar y me gustaba. Hoy en día ni de pedo comería Coca-Cola con galletas, güey. Sí. No, porque ya no estamos en la edad de estar. No, y aparte siento que hay cosas que me dejaron de gustar de como eso, ¿no? Ajá. Entonces, yo comía de esa forma. Qué asco, me decía mi hermana y la gente que me miraba comiendo eso. Oye, tú me contaste que comías la sorio de diferentes maneras. O sea, tú ya me platicaste a esa mamada, güey. Sí, por haber. Me dijiste que tú, ¿cómo te la comas tú, compadre? Y yo, no, pues, la separas y ya. Porque te la puedes comer completa y ya. No, otra es abrirla y decir, bueno, este, se quedó todo el merengue de un lado y la otra quedó pelona, ¿verdad? Y ahí, ¿qué haces tú? Ah, pues, es que son varias formas, mía. Está la galleta. Entonces, yo lo que hago es que separo la galleta. Sí. Pero arranco con cuidado lo que es la parte que es como la crema que vende haciendo eso. Pues sí. Lo blanco. Ajá. Entonces, ya tengo dos galletas limpias y el merengue. Ajá, o sea, lo quitas como si fuera una tortillita. Sí. O sea, completamente. Y ahorita que mencionabas la hostia, me la pongo una lengua así. Ajá. Y hace que se deshaga así poco con presión. La presionas contra el paladar así poco. Y tengo dos galletas limpias. Ajá. Entonces, ya las galletas me las como así. O a veces ya no saben tan chidas. Sí, no, como que es puro chocolate. Ajá. Y dices, no, no, o sea, ya es chido con lo blanco. Ajá. Entonces, la otra forma es agarrar la galleta, abrirla y, este, con una, o sea, como quedó embarradita en la otra, limpio con una la otra. Ajá. Y para que, o sea, para, primero para que una se quede con todo y limpiarle todo. O que cada... Que, que, que te me quedas. Sígueme porque te imagino de niño así ideando. No, eso de, eso todavía de grande. No mames. Sí, porque, porque tengo que compartir que cada una tenga igual. Sí, para que te sepa igual cada una. Ajá, porque si ya le abras la galleta, la mitad se quedó acá, la mitad acá, entonces digo, ay, se quedó más acá. Sí, te comes la chida, la que tiene como mucho, y la otra te va a saber a nada. Ajá, entonces tengo que, digo, o si se queda una partita acá más, le comparto porque quede igual. Ajá. O también hacía como, le levantaba la tortilla, hacía como un sándwich, ¿vale? Es así, como una, una torre de, de puro blanco y las dos galletitas, a mí me las copié así. Ahorita que dices que, que una torre, me acuerdo que yo de niño tenía la ilusión de que mi mamá me hiciera un sándwich así como de ocho pisos porque veía Scooby-Doo. Y en Scooby-Doo se hacían unos pinchos sándwichotes así, pero de mamones, güey. Y luego cuando anunciaban que el McCormick o Hellman, sí, ese pedo, te ponían así unos pinches sándwichononones, güey. O sea, nunca te hicieron uno así grande. Yo me lo llegué a hacer de cuatro panes, nada más. ¡Hala, bestia, güey! Yo nunca me he hecho ni uno, ¿verdad? Usted me hiciste acordarme que dijiste, no, me hago una torre. Y dije, ¡hala, bestia! Me acordé de eso, güey. Desbloqueando cosas de la infancia. ¡Hala, neta! Sí, así me como las Oreo. Y también las Oreo las meto al café. Esas sí las meto, pero también a esas se deshacen más rápido. Entonces tengo que jugar esa parte de que no se me quede abajo. Entonces se me queda abajo o metes la cucharita y la sacas de abajo y ya. Ah, hombre, mira, la galleta a mí ideal, así actualmente y desde niño me gusta, pero muchas me dejaron de gustar. Las marías, las canelitas, las barras de coco. Me fueron dejando de gustar. Había unas de pobre, compadre, que eran así circulares, como con una glass de colores. Color rosa, color amarillo, color azul. No me acuerdo cómo se llaman populares. No, no, eran otro nombre. Este, obleas. No me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, en el caso quedan de pobre. Estaban bien jodidos. Pero las que me gustan hasta la fecha y desde niño, las maravillas. Esas me encantan. Las maravillas. Tienen forma así como de florecitas. Sí, 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 claro. Esas así secas o mojaditas. Entonces, ahorita que dijiste que cuando metes en el café, esas se deshacen en chinga, güey. Se parten en putitas. Entonces, mojala y vámonos. Y esa es mitad de mi juego, así de meter tres, cuatro juntas, así. ¡Fum! Como las marías. Ajá, ándale. Pero compadre, ¿usted qué va a saber de postres si usted nunca se hizo un cereal de galletas de animalito? ¡Ah, cómo no! Y luego, el de, ¿qué es de arroz inflado? Arroz, ese es el de pobres. El Chachitos. Chachitos se llama. Una vez di un video del Brincos Dieras, que en su show, cuando hacía stand-up, que está buenísimo en su stand-up. Lástima que ahora, pues ya, puro concursito y ese pedo, que la gente es lo que pide. Pero su stand-up está chido, güey. El vato mencionaba de que, no, cuando yo era niño, me servía el plato lleno así de ese de arroz inflado. Y luego le echaba la leche y se salía todo el pinche arroz. Porque esas mamás flotan, güey. Me acordé de una chinga que yo, inga, se tiene que poner las manos por los lados. No, a veces te salía todo, güey. Este, me acuerdo que esas galletas maravillas. Yo lo que hago hasta la fecha es que lleno un vaso así de pura de esas y le echo leche. Así hasta que, cierto nivel, y ya machacarlas. Y ya todo machacado, así toda la mezcla esa con cuchara. No, me sabe. Delicioso. Nada más que siempre que como eso, a huevo me suelta la panza. O sea, pero yo ya sé que, ingas, me lo voy a chingar y de aquí ya no me mueves. Porque aquí voy a estar yendo al vallo tres, cuatro veces. Pero sabe bien delicioso, compadre. Fíjate, ahorita de antojitos. Pues yo congelaba los gancitos, güey. Y también, ah, esa también, fíjate. Yo remojaba el gancito en la leche. Y todavía lo sigo haciendo. Congelado. Pues, congelado y descongelado. Así. Me sabe, era macizo a la verga. Y sabe, bueno, ahorita hablando de comidas raras, güey. Eso ya no lo hago. Sería como unos diez años o nueve. Las tortillas, güey. Pero fíjate cómo lo hacía. Fíjate, esas veces que andas con hambre. Y fíjate, había dos platillos que eran mis platillos nocturnos. El primero era, salía en la noche, abría el refrigerador, sacaba una salchicha y un tenedor. Ah, chingando. O sea, fíjate, la salchicha. Ajá. La salchicha de la marca Lockman. Ajá. La metía en el tenedor y prendía la estufa y duraba la salchicha en la estufa. Ajá. ¿Sí sabes cómo? Sí, 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 como fue un bombón. Un bombón. Un bombón en la fogata. Como un bombón. Pero también, bueno, después fue evolucionando porque ya le hacía el cortecito a la salchicha. Ah, sí. El bonito para que se abra, pues. Ajá, y que se cosa un poquito por dentro. Ajá. Entonces, le hacía la salchicha y agarraba mi tortilla de maíz, la calentaba. Un taco de salchicha. De salchicha. Y agarraba leche y remojaba. ¿Qué? ¿Qué? Sí, se pasaba. Salchicha con gas y luego con tortilla y leche. Leche. ¡Hala, viste! Le he hecho jugo de naranja y le combinaba y las tortillas tenían que ser de maíz. También hacía lo siguiente. Agarraba la tortilla de maíz, la calentaba en la estufa, luego agarraba la mantequilla y agarraba la tortilla y la embarraba. Ajá. Le embarraba así en la tortilla y ya le hacía así. Y hacía la misma chingadera con la leche. ¡Qué loco, güey! ¡Qué loco, güey! ¡Esa, eso! Nunca me hubiera imaginado. Pero tú debes de tener una comida también así mamona que hacías. ¡Ay, caray! Obviamente lo veo, ahorita lo veo y me da asco, güey. La verdad, no, 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 no. La tortillita con la mantequilla, si me la chingar, hasta con salecita. Sí. Ajá. Y la salchicha, pero nomás que eso ya, de hecho la última vez que me hice un taco de salchicha fue hace dos años, pero ahora era lo siguiente. Con tortilla de harina, pero la salchicha, Lokmon, la partía a la mitad y luego la partía a la otra mitad. O sea, hacía cuatro, cuatro salchichitas y eran cuatro tacos. Así, así me la... Cuatro tacos delgaditos. Sí, pero porque la tortilla es hecha mano bien pasada. Deber una tortilla bien buena que tú pinche mal, disfrutas más la tortilla que lo que te estás comiendo. Sí, claro. Porque la tortilla... Para mí un taco debe ser... ¿No con mantequillita? Sí. No, ajá. Sí, hombre. Tiene un chingo sabor. Para mí yo comer, güey, un taco debe ser más tortilla que lo que lleva el guisado, güey. Un taco de frijol debe ser una embarradita de frijol nomás y lo que disfruto es la tortilla, güey. Yo por eso ahorita que mencionas tacos de carne asada, yo no entiendo la necesidad de la gente hacerse un taco. O sea, el mexicano, fíjate, hace el taco. Le echa la carne, carne de la madre. Y chingaderas y rábanos y que la madre y que salsas y... Cebolla. Y luego es un taco que no puedes cerrar, güey. Ajá. Entonces siento que eso ya no es un taco de carne porque cuando tú te comes un corte de carne, no le echas chingaderas de esas al corte, a un ribay, a un tibón. Sí, no, no. No le echas nada porque estás disfrutando de la carne. Entonces para mí comer un taco... Cuando dicen, ¿por qué le echas tanto limón si te vas a ver a limón? Sí. Y no te sabe a la carne, güey. Sí, o sea, yo no entiendo también cómo la gente se los puede comer así. Ajá. Porque también eso de fusionar lo caliente con lo frío, por ejemplo, la gente le echa pepino y el pepino está frío. Sí. Y la salsa fría. Digo yo, yo no pudiera, o sea, yo no, al menos yo no disfrutaría un taco así, la verdad. Entonces por eso yo, este, para mí debe ser lo del taco, la tortilla es lo que más vale. Y hay gente que dice que es la salsa. Hay gente que dice, no, buenos tacos es porque tienen una buena salsa. Pero es que el taco es que es tortilla. Comparto tu idea, ¿qué dijiste una vez? Que a ti no te gustaba que le echaran salsa porque tú quieres disfrutar el sabor de la carne. El sabor de la carne y la tortilla, güey. Muy importante la tortilla, güey, debe... Sí, yo sí le atasco de todo, pero dije, tiene bastante lógica lo que dice Goose Green. Porque si vas a comer carne, y es como cuando dices, un whisky y le echaste boost y Sprite y tú ya no te sabías whisky. Entonces el pinche whisky, carísimo el whisky. Sí, güey, llévate el que sea, al cabo lo desmadras con todas tus chingaderas. Sí, yo la verdad, pues habrá quien se lo coma así, güey, yo nunca más me lo como. Y el taco, sí, cierto, güey. Y fíjate que hay tacos que la carne está increíblemente buena, pero la salsa también y todas las verduritas también. Entonces, ¿qué haces, güey? Pues los mezclas, güey, pero sí está bueno todo. Pero dices, no, la carne sola vale la pena. Pero tú, por ejemplo, si te comes tú un taco de frijol... Sí, me encantan. Pero el frijol, ¿le echas mucho frijol o le embarran nomás a la tortillita? No, yo creo que poquito. A mí lo que mi mamá encantaba de niño, me encantaba, me mamaba, eran las enfrijoladas. Con frijol negro. Y quesito, y cebollita, y cilentrito, y crema. No, un chingo de crema. No, ya me antojaste. Toma, pedí unas del Bits 24 horas. Sí, ah, ándale, están buenos. Venden unas también, o sea, son enchiladas, no, las del Bits. No sé cómo le llame, no, enfrijoladas. También venden enfrijoladas. Sí. Están buenas también las del Bits. Fíjate que, ahorita me acordé de algo bien penoso, que una vez, de la comida, ¿no? Un fan me dijo, Chiron Man, hace 10 años, deberías de hacer un monólogo de las señoras huevonas, que cuando van al McDonald's, al Carl Jr., y sobran papas a la francesa, se las llevan a su casa. O sea, las piden para llevar, porque las van a hacer con huevo revuelto, y ya con eso ya se economizan en andar picando papas y eso. Y me lo contó como broma. Y yo, ah, ja, ja, pinche vieja asquerosa huevona. O sea, pues ahora hago eso, compadre. Hago eso de que digo, ah, qué dolor. Quedaron un chingo de papas y me las llevo. Esas papas, siendo honestos, no las voy a meter al micro y comérmelas como papas a la francesa, porque siento que pierden mucho, saben, buenas así en el lugar. Pero te da dolor tirarlas, porque son papas. Y dices, las voy a poner en el comal con tantito aceite, en el sartén con aceite. Y lo dices, bueno, ya, píntale unos dos huevos encima. Y ya, y luego ahora lo que hago es que compro las papas congeladas para la francesa. Y ya cuando no quiero picar papas, ya hago un puño de papas y las aviento. ¿Y si te gusta todo ese pedo congelado? Lo hago por practicidad. Practicidad. Sí, la neta. Y aparte vive solo. Sí, aparte a veces pasa de que llegan visitas, amigos, una nalguita, mis hijos, algo ya, familia. Entonces dice uno, chingas, güey, es tarde, o no quiero salir, o no hay dónde. Allá hay pizza, allá hay unas alitas, allá hay boneless, allá hay esto, muchas cosas. Pero ahorita que mencionabas pizza de Little Caesar, está bien buena. Sí, me sabe. Pero sabes, mira, ahorita que hablabas eso de la pizza y que te mencionaba de la tortilla y todo ese pedo, cuando yo pido Little Caesar, me compro la pizza, pero también me pido los palitos, crazy beat. Ah, sí, yo no soy muy fan, pero sí los he visto. Güey, yo como más eso, güey, que la pizza. ¿Y solos? O los mojas. Los mojas con la madre esa de tomate. Ajá, la de la pizza. Sí, pido la pizza. No, pues dame el paquete fiesta, que el paquete fiesta creo que, o no sé, familiar, comida completa, perdón. Que es la pizza, es los palitos, los crazy beat, creo que se llaman así, y una salsita. Ajá. Entonces, llego a mi casa, abro, saco una rebanada de pizza, me como, y lo demás me lo atasco de los palitos, güey. Entonces, remojados con, con la salsa marinara. ¿Es marinara? ¿Así se llama la salsa? Salsa marinara, eh, sí, o, o, crazy bread, sí, sí, crazy bread. Sí, crazy bread, ¿así se llama? Sí, este, o salsa pomodoro, güey. Ah, esa. Salsa pomodoro, salsa marinara, y hay una marca que se llama ragú, marca ragú. Ragú, sí. Entonces, salsa ragú. Y sabes que un tiempo, güey, Mexicali, no estaban dando salsitas, güey. ¿Cómo? Que porque dicen, no, es que no hay ninguna, güey, recorrí todo Mexicali por el pinche antojo de que fui. Ah, ¿cuánto va a ser? Oye, y, y, la salsa. No, es que no hay. No, pues ya, qué chingos. Sí, te amarras bien, güey. Sí. No, pues yo le dije, bueno, pues aquí hay, bueno, Mexicali un chingo de esas, de esas tiendas de Little Caesar. Ajá. Pues voy a la otra. No, no, y no, güey, anduve por todo Mexicali buscando. Hasta que, ¿qué onda? No, es que no hay, güey. No hay en toda Mexicali, no hay. No. Y así duró como una semana, güey, más o menos. Yo vine amargado, güey. Y me hubiera, te lo juro, me hubiera Tijuana, güey. La verdad, sí. Ya. No hay madre, no. O pedilo de Uber Eats. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué? ¿Quiere que me jale la moto? ¡Jálese, compadre! Por toda la pinche rubrosa. Sí. No, pero pues sí me lo comí así. De hecho, lo hice con una, esa es de ragú, precisamente, y me lo comí. Sí. Pero no se ve igual, güey, para mí no. O sea, ¿sabes la original de la chida? Yo quería esa, pues. Es como cuando vas a un Kentucky y no tienen el... Gravy. El gravy ese, güey. Toma, mandala, verga. Es que eso es lo bueno, pues. Sí. O no tienen... La salsita de jalapeño del Kentucky me encanta, pero sabe de la chingada con lo que quieras. Nada más sabe bien con Kentucky. ¿Qué pedo, güey? O sea, dices, ay, voy a dejar esta salsita, se le voy a echar un huevo mañana en la mañana. Se le echa así... ¿Cómo, cómo las empresas generan eso, no? Esa necesidad de... Sí. De como yo, que hasta, no, pues voy a buscarlo. O tú, de que, hey, no, hay esas pinches salsitas. Vamos, pues, vas a buscarlas a la verga. O si no, pues, ¿pa' qué como? Sí, no, empresas inteligentes. O sea, si no tiene eso, pues no, qué chingados. Sí, o sea, empresas así chingonas. Mira, el pollo loco aquí, lo que más nos encanta es la salsa verde. Es una salsita así delgadita, no pica. A mí las tortillas, güey. Ah, bueno. Me maman. Esa tipo de tortillas, las que son blancas. Ajá, ah, quizás me son iguales. Me encantan las tortillas. Sí, súper como, como, muy, como no tan cocidas, así como más suavecitas. Aquí no sé si las has probado, está... A mí me encantan. Sí, sí, una vez pedí pollo loco. Y fíjate que me gustó más aquí, güey. Aquí me gusta mucho cómo lo hacen y en otras ciudades el pollo, no sé, lo sabe diferente en otras ciudades de México. Y también el pollo feliz. Puras marcas hoy, ¿te das cuenta? Sí. El pollo feliz, las quesadillas. Ay, qué delicioso. Oye, este, las quesadillas. Te voy a decir cómo me las preparo yo. A ver. Bueno, yo les digo sincronizadas. No sé si esté bien dicho así. Aquí como que sincronizadas le agregamos jamón y ya es sincronizada. Y de harina. Ah, pues algo así. Mira, yo lo siguiente. Yo agarro la tortilla de maíz o de harina. Cualquiera de las dos. En este caso digamos que es de maíz. Agarro la tortilla, la pongo, la caliento como si fueras a hacerme un taco. Ya calientita, la saco, le echo el quesito y le echo la salchicha o el jamón. En este caso salchicha. Le echo arribita, partidito. Como una mini pizza. Ajá. Y después caliento la otra tortilla por dos lados y ya. Y ahora sí ya hago la quesadilla. Entonces, pero fíjate. Y la parte es en cuatro partes. Sí, también. Sí, como un glu sandis. Sí, pero también fíjate una cosa. Cuando estoy haciendo la pizza en el comal, con la espátula que yo volteo, le hago como unos hoyitos a la tortilla. Ajá. Cuando la volteo, yo como mi creencia es, ah, pues por ahí se va a meterlo caliente. Sí. Para que se haga más rápido el queso. No sé si, 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 ¿sí me entiendes cómo? Sí, claro. Son unos, son unos, como ya está tostadita la tortilla cuando le metes el, ya sea el cuchillo, ya sea la espátula. Hace como, oye, ya hago como unos seis, siete hoyitos alrededor. Ya nomás la, la volteo y digo, ah, se va a hacer más rápido. Sí, sí, creo. La saco y hago mis, en cuatro, ya me como. A veces en cuatro o a veces en partida o la mitad. Sí. Así le hago y me como dos quesadillas. Eso es lo que yo me como. Sí, ándale, es una sincronizada, ¿has de cuenta? Sincronizada. Sí, así le, así la conoceríamos acá. Este, aquí las quesadillas, pues no, nomás un chingadazo de queso y tortilla, vámonos. Y que se salga todo el queso cuando se, se gratine, cuando se hace, se derrite todo. Y se salga todo y que chille así el lazador. A mí no, fíjate que a mí no me gusta que se salga. Neta. Quiero que quede todo adentro. Porque como se sale, este. Bueno, cuando es comal, se sale y se dora bien sabroso ese quesito. Se dora, pero, pero mancha la tortilla, güey. Ah, pues eso sí. Mancha la tortilla y la hace como, como quemadita, güey. Tengo que mocharle con el cuchillo a esa parte. Oye, ¿y los tacos de costra de queso no te gustan? No. Neta. ¿Cómo son esos? Pues que, a ver, así en directo al comal avientan un puño de queso. Ah, no, no. Y luego lo aplanan, lo aplanan y ya se quema todo por abajo y ya, no sé. Sí, he visto, sí, he mirado que, o que, o que agarran el queso en el comal y luego lo levantan y luego cuando lo voltan se ve quemadito. No me gusta el queso así. Neta. A mí me gusta el queso, pero que esté derretido por, por lo que, como el baño maría, por así decirlo, ¿no? Ah, sí, sí. Así me gusta que esté derretido como, como al horno, pues, no a la plancha, no me gusta el queso así a mí, güey. Pero, compadre, a ver, dígame usted una comida que no le guste para nada. Que a todo el mundo, ay, esta comida y, pues, nomás, no, usted, ni más, no mames. No, pues, yo, la, la comida china, la comida china, no me gustan los, los soya, las, las salsitas, o sea, los condimentos que le puedan poner. Siento que no es lo mío, no le, el pollo agridulce, esas cosas, no, no le hallo. El pollo mongol. Eso no lo conozco. Sí, el pollo mongol o polla con piña. Una vez, una novia que, 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 la que le manda saludos a Adriana, ella le gustaba toda esa onda y me, me dio, me, me, me invitó a comer y a mí me pidió una cosa que venía en una cajita de cartón y en la carne y sabía con ganas, sabía chingón, pero no supe qué era. Pero te digo, esa fue la única vez que probé algo que me gustó. A mí de Mexicali, güey, el arroz chino, güey. ¿No te gustó? No, es lo más mamalón, güey. Además es de que pollo con piña y que chuncún, a veces chuncún es unos taquitos de no sé qué madre. Son como unos taquitos, ¿no? Algo así. Chuncún, así se llaman. Y también lo otro, el, que es como tipo, como espagueti, pero no es espagueti, ¿cómo se llama? Espárragos, no. No me acuerdo, es un platillo raro de, yo nomás, comida china, arroz, arroz chino que me mama y pollo a la plancha, tan tan. Esa es de que carnitas rojas, y a mí no me gusta nada de eso. Ajá. No me gusta, pero el arroz, tan madre, nunca he probado mejor arroz que en Mexicali. ¿Qué otro, compadre? Que a mí no me guste, mmm... Híjole, a mí me gustan mucho los mariscos, pero hay cosas que no me gustan, las sardinas, no me gustan, güey. Y a mí sí me gustan las sardinas, güey. Ajá. Porque todos tenemos una temporada, que bueno, esta semana sí. Sí. Todo chido, pero ya los tres días se te olvida. Así me pongo. Sí, ya nada más te quedan dos, tres playeras y camisas y te ves bien y ya te vale más. Sí, mami, fíjate que sí. Sabes que a mí, güey, las flautas y los tacos dorados, güey, no me gustan para nada. O sea, pero no te gusta el sabor o la experiencia de comerlas, porque a mí no me gustan, porque me dejan todo el paladar, todo cortado. No, no me gustan, no, 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 voy a hacer tacos dorados. Mi mamá, voy a hacer tacos dorados. Como sí, guau. ¡Guau! ¡Flauta! No, no me gusta ni cuando vas así a las plazas, güey, que tacos dorados o también este... Fíjate que el mole es algo que me lo puedo chingar si me lo sirves. Pero no vamos a sacar. No te lo voy a aplaudir ni te lo voy a pedir jamás. Yo sí, güey, yo sí, yo sí mamo mucho con eso. Hay unos pinches tacos, güey, Taco Bell, güey, no se ha escuchado ahora de ese... Sí, pues son gringos. Son Taco Bell, güey. Es esa chingadera. Duritos, ¿no? Sí, güey, qué asco, güey. A mí no me gusta. Ajá. No me gusta eso de Taco Bell a mí. Pa' nada. Sí. Porque es eso que es tacos dorados, güey. Sí, aquí, digo, la gente hace esos tacos dorados y la neta no me gusta nada. O sea, digo, que no me gusta la experiencia de una tortilla tostada, o sea, no, pues no. Oye, y el otro, el mole, ¿un poco no te gusta? No, fíjate. No sé por qué. Bueno, el sabor, neta, nunca se me ha hecho tan chido. Y desde niño lo como, eh, no pasa nada. Sopita de arroz y limonada y todo el pedo. No pasa nada. Pero no es como que, yupi, ya de nada tampoco. Yupi. Sí, y si puedo lo evito. Así como que, ¿quieres comer? No. Ah, chingón, me dieron de comer hasta la noche ceno. O sea, a ese nivel. Pero sí que le odie, pues no, tampoco. Lo que odiaba era el pinche hígado encebollado y lo que odiaba eran las habas. No, a mi mamá le encantaba hacer habas, pero pues ni modo, a chingárselas. A mí lo que no me gusta, güey, es lo que más así odio, el ceviche, güey. No, mami. No me gusta el ceviche pa' nada. Pescado, camarón, de salchicha. Vamos a hacer ceviche, ceviche. No me gusta. Ni el de salchicha, que es con, con, con tomatito y así. Nada, güey, no, 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 no. No me gusta pa' nada. De mamá. El ceviche. No tú crees, güey. No me gusta, güey, no me gusta nada. ¿Y aguachile? Menos. No, mami. No, no, mariscos no como, güey. Neta. Toma, no comes nada. Ya vi, pues puras oreos, güey. Puros oreos, puras montañas de oreos, ¿no? Y suave y crema. Suave y crema. Ahorita que me recorraste, hay, eh, hay algo que me gustaba mucho, cambiando de tema, perdón. Eh, que es de las comidas raras. Eh, ¿cómo se llama este? Que es como un, un sándwich de pan, pan tostado. Ajá. Rebanadas de la bimbo. Ah, que trae como merengue, bermeladita. Sí. No, no, es como, es blanco también, es. ¿Cómo? Como unas rebanaditas, güey. Es como dos pan tostados y adentro como algo blanco. Ah, sí, ese. Sí. Pero no vienen juntos. Sí, sí vienen juntos, compadre. Sí, rebanadas, bimbo, a ver, búsquelas. A ver, búsquelas, sí. Vamos a buscarlas, ¿por qué? Yo, la verdad, sí sabía cuáles sillas, porque usted es la única que viene tostada, pero... Yo, sabes que tengo el recuerdo... Como esta madre sabe que estamos hablando de algo, además le puse, rep, rebanadas, bimbo. ¿Sí? ¿Acaso dices esto? Disculpa, no es que los está escuchando. Sí. Sí, se pasa que sí viene como tú dices. Sí, sí, a ver, chécate la foto. Sí, pues mira, no viene así, pero viene tostado. Sí, es esa. Debe venir así. Ahí el editor le pone la pinche foto, güey. No se enojan porque la gente ni... Que si el editor no pone nada, que se... Sí, sí lo vi. Que puso, no encontré la imagen. De la manguerita de los mingitorios. De los mingitorios. Sí. Y que era como... Ah, aquí están, güey, si ira. Definitivamente tú tenías toda la razón, compadre. Toda la razón, ahí está. Como siempre. Conciera la cámara, güey, ¿no? Así. Ándale, Simón. Ahí quedó. Este, tengo el recuerdo, güey, de haber comido eso de chavo. Y con refresco, güey, también. Así. Sí. Oye, de niño, yo tuve una adicción a esa madre. Yo creo que por baratas, ¿no? Pero también al Nito. Antes era negrito, ahora es Nito. Pero a los napolitanos, que es el cuadradito así con líneas blancas. Y así de chocolate que venían... Todavía lo venden. Sí. Sí, ya no... Te voy a decir que tengo 30 años de no probarlo. No, a lo mejor no. 25 años de no probarlo. Pero, este... Me caían, no sé, 5 pesos y era ir por uno y otro dinero y por otro. Me encantaba. Como me encantaban en su tiempo los submarinos. Me encantaban las pizzerolas. No, me caíte las pizzerolas. Y los chetos de bolitas y los... ¿Cómo se llaman? Puff. No, no. Chetos que... Como pelotitas. Quesabritas se llaman, ¿no? Pelotitas. Sí, pero no, no eran chetos. Eran quesabritas. Sí. Oye, ahorita que mencionabas las pizzerolas y esa onda, ¿tú le echas salsa a las sabritas? Eh... Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de salsa le echan aquí en Monterrey? Aquí, por excelencia, es la salsa botanera. Botanera. La marca botanera. Que sé que hay en todo el país porque me he hospedado en otras partes y veo la salsa botanera. O voy hacia Oxxo si la tienen. Yo creo que porque Oxxo es de aquí, pues se la lleva para allá. Pero, este... ¿Pero de qué marca es la botanera? De la marca Mega Alimentos. Porque yo trabajé una vez ahí en una promoción y por eso... ¿Sabes que en Mexicali hay una marca, que creo que también hay en Mochi, sin Culiacán, me parece, que se llama Salsa del Amor? Ah, chingada, no la conozco. Uh, neta que te voy a traer una salsa, güey. Dejen su like ahí los que son de Mexicali, los que han probado esa salsa que... No sé, en Tijuana, chingada, madre. Pero creo que tengo una camarada mío, le mando un saludo, se llama El Admin Mochis. Mira, esta es la botanera. Ah, sí, sí la he visto. Sí, esta es la de aquí de... Yo pienso que sí te va a gustar la de Salsa del Amor, güey. Ah, digo que mi camarada me... En Mochis, estaba ya en Mochis grabando y me llevó una pinche botella de esas. Ah, cabrón, yo pensé que nomás en Mexicali había de esa salsa. Ah, ¿ya la habías visto? ¿La habías visto? Sí, esta. Esa, compa, usted no sabe lo que se anda perdiendo con esa pinche salsa, eh. ¿De dónde será hecha esa, güey? Esa sepa madre, pero yo desde niño la conozco. Ay, hermoso. Y yo cuando me acuerdo cuando viajaba, ¿no? ¿No hay Salsa del Amor? No, aquí no vendemos eso. Y bueno, está aquí la que es la Valentina, que es... De hecho, si tú viajas a cualquier parte del mundo, conocen a Salsa Valentina, güey. Salsa Valentina es famosa en muchos países, güey. Sí, la Valentina es mundial. Yo pienso que sí, porque yo... Yo creo que la más famosa de todo México. Si tú vas, por ejemplo, si tú vas a... Ni la viuda, ni San Luis. Sí, pues si tú vas a Europa, a una tienda mexicana, ahí vas a encontrar la Valentina, güey. Sí. Que a mí no me gusta la Valentina. Para mí la Salsa del Amor es la más chingona. Sí, a mí la Valentina sí me gusta, pero con cierto tipo de botana. Yo no más en las pizzas, güey. Fíjate, hay unas tostaditas coloradas. Se me suave la boca. Aquí en Monterrey las señoras venden muchas tostaditas. Hacen una salsa casera, verde, salsa roja. Este, le ponen... A gente que saca la tostadita y le echan salsita, pum, pum. Crema, pum, pum, chile en polvo, papá, y sabe con ganas. Limoncito el primero. Primero el limón. Oye, total, eso te lo venden. Pero esas paquetas de tostadas se les quiebran bastantes. O sea, muy frágiles. Entonces, todas las boronas o virutas o como le quieran llamar, las echan en bolsitas. Y esas tostadas, si le echas Valentina, uff, papá, sabe con ganas de venir a Valentina ahí. Entonces, te digo, cierto tipo de cosas con Valentina sabe chingón. Ok, entonces, a ver, dinos el procedimiento para tú echarle salsa a unas sabritas. En este caso, las Doritos. Te creabas dónde era salsa amor, pero no dice. Estoy aquí en la página. Si alguien sabe, dígame, por favor. Sí, porque yo también quiero saber. Como que siento que debe ser de Sinaloa una cosa por allá porque como que, no sé, no la conozco. Oye, este, ¿qué me preguntabas, compadre? Sí, el procedimiento para... Echarle salsa. Sí. Ah, pues mira, siempre hay que quitarlo para que venga bien distribuidito, ¿verdad? La salsa. Y luego ya le echas así. Pero sí, pero la bolsa, pues, ¿la tienes así abierta o la...? Abierta por arriba. Yo siempre la abro por la parte superior. Ajá. Porque hay gente que acostadita. No, yo superior. Pum, 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 pum. Unos chingadazos. ¿Cómo lo distribuyes? ¿En medio o en los lados? Yo por los lados. Todo a la orilla para que vaya a dar abajo. Y luego lo que hago ya que le aprieto el pico, la volteo. Ok. ¿Y para qué? Báñese, báñese. En el leno. Se me quedé sin bañar. ¿Así solamente salsa o le echas chamoy también? No, chamoy no. Ese pedo es como de la primaria, ¿va? El piso de chamoy nada más por los chamacos. Sí, yo chamoy casi nunca lo consumí. Yo creo que en mi vida, por si acaso una vez, güey. Oye, ¿y no le echas limón? No, casi no. ¿Y si alguna vez le echaste limón a unas sabritas? Pues a las papitas sabritas, a las amarillas, sí. ¿Pero cómo exprimeas el limón? ¿Con la mano o con el exprimidor? No, con el exprimidor. Así, bueno, hace un chispazo. ¿Y si te saca una semilla, qué hacías? Pues ahí se la dejaba. Mamá, me compadre, ¿por qué hace eso? Hombre, se la dejaba. No, güey, yo no puedo comer si bebo una semilla ahí, güey. O sea, si ya se fue para abajo. ¿Pero cómo se va ahí para abajo? Pues agarro el chingado limón con el cuchillo. Ah, sí. Quito las semillas y agarro. Porque te ha tocado morder unas semillas. Sí, y también las pinches limonadas, güey, que se mete la semilla por el popote. Puras de esas. Ajá. Pero yo tengo un pedo porque de morrío me traigo una semilla. Y me asustaron que me iba a crecer un árbol de mamás, de niños, ¿no? Sí, agüero. Yo me imaginaba ya con el árbol, ¿no? Sí. Saliendo de la boca, ¿no? Que me comieron la semilla de morro precisamente con una limonada que me hicieron. Como cuando te comías un chicle. ¿Te lo pasaste? Me lo pasé. Te van a pegar las tripas. Sí, güey. Y me he asustado, güey. Sí, inclusive hasta te empezaba a voler. Me quedaron la panza, la verdad. Ajá. Sí. Entonces, bueno, te decía yo, le hago eso, quito la semilla, pero yo aprovecho el limón al máximo. Porque si tú agarras el limón, el limón verde, lo partes a la mitad, pues todavía se desperdicia. Tienes que partirlo en cuatro. Ah, ok. Para que se aproveche al máximo todo el limón. Ahora sí que literalmente saques todo el limón. Y sí, hacíamos experimentos donde trabajaba unos mariscos donde yo trabajaba hace muchos años. Hacíamos como un vasito y partíamos el limón así. O sea, hacíamos la prueba con la mano, ¿cuánto? Con el exprimidor, ¿cuánto? Cuando lo partíamos en cuatro, sacaba más líquido. Se desperdiciaba menos. Sí. Y se le sacas todo. Sí, sí, cierto. Por eso, así te recomiendo que lo hagas, pero quítale la semilla, compadre. Sí, no, yo soy bien huevón. A veces, que la parto y se partí tres, cuatro semillas a la mitad. Tienes. Y te comas la semilla. Pues sí, si se me atraece, sí. No, compadre. Sí, como que no me importa. No me importa. Lo que sí, yo hacía un drama con la sandía, güey. No, hombre, me gustaba la sandía, pero que batallaba con las pinches semillas. No, hombre, qué hueva. Entonces, ya voy a lugares así que a bufets de hoteles y ya tienen todas las semillas. Sí, pues ya te la parten ya bien chido. De hecho, hasta sin semilla hay, ¿no? Me parece. Pues no dudo. A ver, en Asia, a ver, de esos que tienen ya las pinches frutas acá bien educadas, que nacen como ellos quieren, cuadradas y la chica. ¿Sabes qué? El comer semilla solamente... Semilla. Semilla. Como pájaro. Lo del comer sandía, güey. Pienso que solamente para que disfrutes de la sandía, tú deberías como comerla en restaurantes o una señora que venda sus frutitas, ¿no? Ajá. Porque siento que tú digas, tengo ganas de sandía. Andas en el súper, llevas la sandía. Pinche boltononón. Sí. Te abarca todo el espacio del refrigerador. Sí, o sea, si la dejas afuera, pues te aguantas sin abrir. Pero abriéndola ya te chingaste. Sí, porque el que compró una sandía, yo pienso, por eso digo, a mí no me gusta la sandía, pero si me gustara la sandía, pienso que la única forma en la que la pudiera disfrutar, comérmela a gusto, es con una señora de las que andan en la calle vendiendo así o... Y esa también sabe con ganas con la pinche Valentina. Sí. Andale. La sandía de chile en polvo y limoncito y sal. ¿Por qué? Porque digo yo, pues sí, yo te lo digo porque veo a mi esposa, ¿sabes? Ajá. Y a mí no me gusta esa madre. O sea, abarca todo el espacio, tiene que sacar cosas y luego escurre, mancha el refrigerador, apesta el refrigerador a sandía y está traga y traga sandía por el compromiso de para que no se desperdice. Sí. Entonces, siento que no es una buena compra. Este, una sandía. Sí, es como para una familia numerosa y que en ese momento va a volver. Y todos, vámonos. Por nada de que guarde la sandía en el refi porque siento que... Sí, o sea, la parte es de la mitad y esa primera mitad, paz, 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 cinco pedazos. Vámonos. Oye, tráguensela toda, cabrón. Sí, mañana a la mañana se va la demás. Sí, porque no se desperdicie. Pues, yo por eso te digo... Sí, sí, le digo a ella que no hay que desperdiciar porque sí hubo un tiempo en el que se nos echaba la comida a perder, güey, porque coméramos mucho. Sí. Y no, ya se echaba a perder. Y si nos daba, ya se empezaba a dar un poquito de culpa, ¿no? Oh, no. Entonces, también yo le digo, no, ya te vas a comprar esa chingadera, le digo... Y a veces le digo, no me beses. Oh, yo con la papallera así de me... No me beses. Quítate. Ve y lávate los dientes y ya que te laves me besas. Sí, no, pues es que te viene toda la aromita y no huele mal. Simplemente, pues, tiene un sabor así. No, pues es que también se pone así conmigo cuando yo como la sardina. Y ojo, yo para comer una puta sardina me tengo que salir, abrir hasta la batea del pick-up abajo de la cajita y ahí abro mi sardina. Para que no huela la casa. Sí, pues es que sí huele, güey, la neta. Sí, es como un chorizo, güey. Entonces, le agarro, me como, dando bien fit, digo, hasta la verga, digo, te voy a bajar de... Yo como la sardina y me peso, pienso que bajé de peso, ¿no? Ajá. Entonces, ya me como mis sostaditas. Bueno, yo como en salmón. Ajá, sí, bueno. No, ya, ya. Con esto ya. Entonces, ya termino, pero esa lata yo no la tiro a la basura. Tengo que ir donde está el... Esta es la tarja donde la sirvienta lava el trapeador. Ajá. Y enjuago la lata de sardina. Sí, para que no esté oliendo ahí en el bote. La lata de sardina y ya la echo al bote de basura, güey. Sí. Porque sí, sí sale, güey. Y aparte porque me... No, no me beses así, hasta que te lavo los dientes. Porque es un olor que no le gusta ya para nada. Oye, compadre, acabas de decir una palabra que vi que generó mucha polémica en un video anterior de Hablamos Mal. A ver, ¿qué pasó? Dijiste la palabra sirvienta y vi que mucha gente... Gusgri, no deberías decir sirvienta. Ya nos dice sí. Llama de llaves. Gusgri, ¿por qué eres así de despectivo? No digas sirvienta. Entonces yo me quedé pensando, ¿acaso no sirve? Ella se dedica a servir. Es un sirviente, pero como es mujer, pues sirvienta. Ahora, servidumbre, se oye como muchedumbre, se oye como así, palabras así, no sé. Pues se oye peor, pero sirvienta no le veo lo malo. ¿Por qué ahora habrá una...? ¿Por qué en las novelas así decían? Sí. ¿O estaban ellos así decían las novelas? Sí. Ya quisieran ganar lo que gana mi sirvienta, güey. No, y hay sirvientas... Y los tratos que se le dan. Que viven. Uf, padrísimo. Sí, de que no, este... Ahí le va a Guinaldo. Y ahí le va... Que no, tómese estos tres días. Y esas cositas... 23, 24, 25 y véngase hasta el 26 de diciembre. O sea, puras de esas, güey. Y esas cositas que no vienen en las prestaciones. Que un día digas, oiga, doña. Oiga, este, ¿no tiene usted un muchacho, un sobrino? Y ahí le van estos tenis. Ya no me quedó. Sí, todo, sí, todo, todo. Y ella es la primera que se beneficia. Es que sí, güey. Sí. Es que tener una sirvienta, güey, pues... Ella es parte como de tu familia, güey. Claro. Pero es que el detalle es que es una palabra que yo no lo veo mal. Y yo no le veo la necesidad de por qué tengo que dejar de decirlo así. Sí. Porque otro güey se ofende. Cuando la persona que se ofende no trabaja para mí. Y la persona que se ofende ni siquiera le está dando empleo a alguien. Pues sí. Llámala como sirvienta, pero dale empleo. Pues es que yo no le veo lo malo. Porque cuando era niño así, yo escuchaba que decían en las novelas. Y yo usaba esa frase. Sí. Yo cuando sea grande voy a tener sirvienta porque me obligaban a... Ya sabes que uno de niño a veces ha hablado a lo pendejo. Ajá. No, que yo voy a tener sirvienta. Y yo no voy a andar limpiando y pura de esas. Entonces como que se queda esa palabra. Entonces ya es como que... Vaya, si no la digo ya, me voy a mirar mal, güey. O sea, como te digo, ya es como... No puedo dejar de decir güey. A ver, deja de decir güey. Ajá. No puedo, güey. Ya es parte de mi vocabulario. Entonces es lo mismo, güey. Entonces no... Sí. Y no voy a tratar de decir una palabra porque alguien se ofenda. No mames. Pues si tantos años dedicándome a esto y nunca he cambiado mi manera de hablar. ¿Por qué chingados lo voy a hacer? Sí, no. A mí me molesta que la gente ahora sea tan sensible que a la secretaria le hice un asistente ejecutivo. ¿Qué secretaria? Así que al empleado, al colaborador, asociado, este... O sea que si yo tengo a mi chofer, le voy a decir... No le digas chofer. Operador, conductor. Dile que es el conductor. O sea, pues yo me chofer. Sí. Se acabó. Ajá, exactamente. Y si alguien es un mandadero, no, no, es un asistente. O sea, a ver... Por ejemplo, como a mi escolta, yo digo... Ah, mi escolta, digo. Ajá. Pero, no, que no le digas escolta. Porque, o sea, después va a salir esa mamá. Sí. O sea, ahorita le digo escolta, pero ya cuando tenga 60 años, voy a seguir diciendo la palabra escolta. Pero resulta que para ese tiempo ya la gente no, no, ahora es persona que cuida tus espaldas. Son una pinche nombre. Sí, son una pinche palabrita bien suave, güey. Me van a estar chingando que, pues, no le diga así. Pero yo ya no puedo porque así le decía yo de niño, bueno, de joven, desde 30 años. Ajá. O sea, ya 30 años después, no te voy a tomar anda a la verga. Sí, es que el mejor ejemplo es ese. De que, oye, yo de niño escuché que era sirvienta. ¿Por qué ya cuando tengo 30 y pelos? ¿Por qué ahora ya no es? O sea, ¿qué pasó? Una cosa que también yo noto. Que la gente ya no quiere decir cosas en español. Todo lo quiere decir en inglés. Sí. Por culpa del TikTok y del Instagram. Que estás viendo un video y que vamos a cocinar no sé qué. ¿Necesitas un bowl? ¿Necesitas un bowl? Hijo de tu madre, güey. O sea, y luego de que dicen, no, esta hoodie. Hoodie, ¿cuándo pinches en tu vida habías dicho hoodie? Sí, también. O un chinche suéter sudadera, güey. Y mi esposa dice, ah, es que quiero usar este cuarto como storage. ¡Ah, no! Ideas que ven, pues. Sí, güey. Pero es lo que te digo, ella sabrá así cambiar esa forma de... Give it away, story time. Sí. Por palabras así, güey. Entonces, yo no uso esas frases, güey. Yo no digo, ah, la chingada, palabras así de hoy en día. O sea, yo lo que uso, pues, son palabras que si se me pega una que otra, no te voy a decir. Pero como te digo, no, no le hallo yo la necesidad de estar... Ay, no, pa, que no se me ofenda. Y digo yo, pues, pues, no, güey, así, así es y tú sabrás si te ofendas o no. Ajá. Sí, no, la gente anda muy delicada. Digo, yo, ya ahorita se me van a decirle a los palabras que me acuerdo que... Que sacan de que todo es ofensivo, güey. Una vez me acuerdo que yo a un perro le estaba haciendo cariños. Ay, pinche pendejito y... Le decía muchas palabras, ¿no? Hasta ofensivas. ¿Quién te quiere, pinche estupido, un jatito y la chingada? Y no le digas así. Me dijo la dueña. ¿Qué? No le digas así. Yo, chinga, como si entendiera, güey. O sea, yo me imagino el perro. No, no me digas jatito. No me digas pendejo estúpido. O sea, güey, este perro está bien contigo. Yo a los perros, güey, cuando estaba niño, yo le decía... Así con la cara para que se enojaran. Vale, vale. Como que te ladraban, pues. Sí. Y hacía eso yo de morro, pues. Entonces, una vez subí un, este, una historia. O sea, cálmese, cálmese. Pero ya lo le hacía así porque ya entiendo que, bueno, pues. Como es chavillo, pues. Como unos ocho o nueve años hacíamos enojar a los perros haciéndoles así. Ajá. Así. Para que ya cuando te... Ah, ya me mordió. Ya te mordía. Pero ya, ya, ni madre. Ya no le haces nada. Sí. Entonces subí un, un TikTok donde le hacía así, órale. Así como que lo quiera tocar, cuqueándolo, ni siquiera haciéndole así. No, hombre. Me cocieron los caminos. Déjalo, déjale el perro, puto. Y yo. No mames. Y era mi perro. Es un perrito que me encontré, güey. Érale. Cálmese. Cálmese, güey. Así. Sí, pero ¿estás de acuerdo que la forma de los perros es jugar así, güey? ¿Cómo juegan los perros? Se muerden. Los perros se muerden entre ellos. Nada más que ahora el humano humaniza a ese animal. Entonces, si yo estuviera a un bebé haciéndole así, pues es otro pedo, ¿no? Es un bebé. Cálmese, qué, 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 qué. O haciéndole caras al bebé, ahí sí está mal. Pero el perro es su naturaleza, es morder. Sí, o sea, sí porque lo dejas afuera, en el patio, en la cochera, que duermas, se enoja a la gente. Pues sí, exactamente. He visto videos donde en X país, X ciudad, un jaguar se brinca. Porque hay jaguares, güey. Se brinca y se lleva al pinche perro en el hocico y se va. ¿Cómo es posible que dejen dormir afuera un perro? Ay, güey, toda la vida han dormido afuera, güey. No mames. Sí, que tú los tengas adentro es otra cosa, ¿no? Sí. Y que haya jaguares y se los coman de una pinche desgracia, güey. Pues estás en los territorios del... Se pueden comer hasta uno. Bueno, compadre, Cháveno Man, pues aquí estamos con nuestro... ¿Cuánto duramos? Es una mal. Estuvo chido. Porque la gente dirá... Ay, beguita. Ay, beguita. Ay, cálmese la verga. Díganme ser la mormon. Ok, compadre, pues estaría bueno. Hay que mandar saludos a toda la gente que nos ve. Agradecemos mucho a la gente que escucha el podcast de Hablamos Mal, que a veces la gente piensa que no vemos los comentarios y sabemos que están ahí, tanto en el canal de WG, que este creo que se va a subir al canal de WG. Bueno, hay que aclararle mucho, mucho a la gente que existe un canal que se llama WG y Venus con Z y que ahí están todos los episodios porque este es el 33 de Hablamos Mal y hay gente que dice, me dicen a mí, te vi una vez, estuviste con WG una vez. Y yo, una vez, van 40. Van 40 veces, entonces... 33 veces. Lo pueden ir a ver al... y de hecho vamos a subir un episodio especial. De hecho también quiero anunciar que en este canal de WG Venus voy a ser... no, WG, doble G, perdón, voy a ser miembros para que puedan ver episodios que han sido eliminados. Tengo como 3, 4 episodios eliminados. Entre ellos está el... Aquel. El de la araña. Sí. Si quieren ir a verlo, váyanse ahí. Entonces ahí ya está la autorización, pero pues yo mejor lo voy a subir mejor... solamente a miembros. Así que esta función ya está habilitada. Se suscriben y van a estar viendo episodios que nunca han sido publicados de WG. Tengo como 4 o 5 por ahí. Sí, ¿no? Y de ahí para adelante les puedes ofrecer algunos otros contenidos que te venga a la mente, ¿no? Sí, claro. Es que hay entrevistas que de plano digo yo, oye, esta entrevista de plano no pudiera salir. Hubo una que me da morbo, güey, que dices que el invitado nada más estaba cante y cante y yo dije... Sí, morbo. Quiero ver esa mamada, güey. Vamos a curármela. Sabes que esa entrevista la eliminé, güey. Así de plano. Ni siquiera quise tomarme el tiempo de pasar esa información... Al editor. Ah, no. A mi laptop, güey. Ajá. A mi laptop. O sea, así como que... ¡Ándale, hasta luego! Verga. Así. No sirve para nada. Así. Se fue, agarré, formateé en mis dos cámaras. A la chingada. Sí, no te sirve, no. Sí, o sea, era tanto la decepción, era tanta la emoción que tenía yo de... De no, que este vato le trabajaba a fulano y te va a contar y que iba a ir, y que iba a ir, y yo ya estoy... Ya me dediqué, pinche guioma malón. Yo me sé toda la historia de ese vato y yo, güey, de aquí me agarro. Para que saliera con eso, hombre. Fue una decepción muy grande para mí. Me imagino. Luego se la voy a contar. Le voy a contar otras, compadre. Sí, lo que espero. Oye, compadre, una cosa. Dígame. La gente pide mucho que, hablamos mal, salga a una gira. La gente lo pide. Yo quisiera que la gente, en comentarios, manifieste en qué ciudad les gustaría. Y no se podría en todas, pero podría ser... Podemos empezar aquí en Monterrey. O una gira que digas, cuatro ciudades, acérquense, háganos el gran favor de acercarse, como lo hacen para otras cosas. Digo, a lo mejor alguien podrá. Pero, pues, podríamos iniciar con esas cuatro. Pero que la gente deje el nombre de su ciudad, que le gusta, porque quiere verlo. O sea, que nos haga saber si vale la pena o no. Porque, pues, unos dicen. Pero capaz hacemos gira y luego la mera hora no saltan. Sí. Entonces, yo quisiera saber, a ver si se ve el apoyo. Claro que sí. Porque hay gente que pide este año, pues, podría ser el día, el año especial. De hablamos mal en vivo, así. Sí. Para decir todas las cosas que no se pueden decir aquí. Claro que sí. Bueno, mi compadre Charon, man, le agradezco. A ti, compadre. Bueno, mi gente, dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.